Y es por eso que la motivación es el punto inicial de partida para la mejor, mejor educada, más disciplinada y adiestrada en los estudios a nivel medio superior. Acto que enaltece a nuestra institución. El artículo 22 del Reglamento General de Deberes Militares dice lo siguiente. Todos los miembros de...